Siento una mojación Que va aquí, va acá y no es su don Los llantos sobrefasan el rufo Si cosme, tere, si ese soy yo Soy un discípulo en su templo Y no me pierdo, ella es mi religión Entre sabana mojada Tú y yo no conocíamos más simbados La Chori, una psicopata, está dispuesta a meterle a Tom Quiere que la suban pa'l aire como si fuera la Dino Carita de yo no fui, pero hace tiempo los platos rompió Estaba experimentando, pero ya eso se acabó Ya llegué yo, fuego con fuego Muy difícil apagar este incendio Te gusta el rojo, me encanta el rojo Y eso no lo suelto hasta que lo vea rojo Fuego con fuego Muy difícil apagar este incendio Ella es mi antojo, cuando quiera me la como No canta, pero que tire pa'l de tono Siento una mojación Que va aquí, va acá y no es su don Los llantos sobrepasan el rojo Si Cosme Teri, si ese soy yo Soy un discípulo en su templo Y no me pierdo, ella es mi religión Entre sabana mojada Tú y yo no conocíamos más y más Ella me busca Cuando quiere más Y me pregunta Papi, ¿dónde estás? Le llego como se supone Miles de posiciones Deflé veo los condones Son muchas las emociones Pero no hay condiciones Claras las intenciones Ella me busca Cuando quiere más Y me pregunta Papi, ¿dónde estás? Le llego como se supone Miles de posiciones Deflé veo los condones Son muchas las emociones Pero no hay condiciones Claras las intenciones Siento una mojación Que va aquí, va acá y no es su don Los llantos sobrepasan el rojo Chicos, mi daddy Si ese soy yo Soy un discípulo en su templo Y no me pierdo, ella es mi religión Entre sabana mojada Tú y yo no conocíamos más y más Es golden boy El malo Ay, 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 daddy Ha, easy E-I-N You know No, 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 no Gracias por ver el video.